La seguridad de los Nayaritas es una tarea compleja que debe ser prioridad de este Congreso. Impulsa Polo en el Congreso reformas a la Fiscalía para fortalecer su funcionamiento y eficiencia. Antes, la Fiscalía era promotora del terror y el atropello de los derechos ciudadanos y eso tenía que cambiar. Se aprobó el Acuerdo del Congreso para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es prioridad proteger a los Nayaritas, a sus familias y su patrimonio. Doctor Polo Domínguez. Juntos hemos logrado restablecer la seguridad. Gracias por ver el video.